Un dulce canto suave se oye en la mañana El viento obscurece y las hojas de los árboles caen Las nubes silenciosas comienzan a unirse La tierra sedienta está y yo también Un joven de temprana edad interpretaba un sueño El viejo entendiendo que el sueño, el sueño era cierto Proclamaron, corrieron, tomaron sus manos contentos Y lanzaron en la lluvia por los de miedo Ha empezado a llover Escuchemos al patrón Invitando a beber el agua de vida Él prometió poner su espíritu junto entre sus hijos Si sedientos están y del cielo vendrán Ha empezado a llover Cuando sientas las primeras lluvias Abre tus ventanas Y llama a los niños y juntos A la ven a Dios Las lluvias de bendiciones Verán sobre tus hijos Y ya no habrá más llanto Ni más dolor Un joven de temprana edad Interpretaba un sueño El viejo El viejo entendiendo que el sueño, el sueño era cierto Proclamaron, corrieron, tomaron sus manos contentos Y danzaron en la lluvia por los de miedo Y danzaron en la lluvia por los de miedo Ha empezado a llover Escuchemos al patrón Invitando a beber el agua de vida Él prometió poner su espíritu junto entre sus hijos Si sedientos están y del cielo vendrán Ha empezado a llover ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!